Hola a todas, todos, todis, todos y tudus, este es el podcast número que se me pierde, creo que es el 49 a un paso del 50 del podcast de música de Humo Negro, donde por supuesto en humonegro.com vamos recopilando también informaciones respecto a la música, hay harto review de disco en esta época dado que no hay conciertos debido a la maldita cuarentena y quizás cuánto tiempo sea así, pero mientras tanto nos queda harta música y harto disco de lo que estaremos hablando junto con el señor Aquiles Cornejo, ¿cómo estás Aquiles? Hola, ¿todo bien por acá en las lejanías? ¿Y tú Manuel? Bien, bien, aquí bien iluminado, agarrotado nomás, la cantidad de pega, Fortunator, pero ¿cómo le da al señor Matías Muñoz? Ahí que ustedes no lo ven, pero está con un buen gorrito, bacán, bacán estilo, compañero. Bien, Bad Hair Day, bien, todo bien también por acá, tranquilo. Bacán, tenemos por supuesto como siempre varios discos nuevos que revisar que eso es más adelante, en el especial de artista, ahí al centro del episodio tenemos al señor Elliot Smith, pero vamos a partir con los aniversarios y el primero de ellos lo tiene el señor Aquiles Cornejo. ¿Cuál es? Bueno, yo vengo acá con un clásico ya a estas alturas, hablamos del Is This It, de los Strokes, primer disco para la banda neoyorquina, que tiene un lanzamiento el 30 de julio del 2001, bueno, se lanzó en Australia, solamente el disco tuvo esas peculiaridades que se lanzó en distintas fechas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en Australia, pero cuenta como este lanzamiento oficial, el que se hace ahí en Oceanía, el 30 de julio del 2001, 19 años ya, del que para mí, bueno, yo creo que todo el mundo que conoce los Strokes y sabe más o menos el disco, entiende la importancia que tuvo en su momento y como ese galardón que tiene actualmente, que sin duda nadie se lo ha podido quitar al disco, como que siempre, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, se ha mantenido como un disco importantísimo y creo que por lo mismo es muy bueno discutir de él cuando ya han pasado casi 20 años, es un disco que si uno lo mide como en retrospectiva, por un lado, bueno, lo hablamos cuando salió el especial de los Strokes hace ya varios capítulos, siento yo que un disco que le viene a dar como un aire a la escena del rock, en ese principio de los 2000, en un momento en que el rock no era líder en los charts, que después del crunch en Estados Unidos como que había bajado un poco el nivel de rating, por así decirlo, y de popularidad, ¿no? Habían otros movimientos como, pero eran top mucho más under dentro del mainstream, lo que más se escuchaba era un poco el new metal, pero sin duda las portadas y el top de los charts se lo llevaba tanto el hip hop como el pop, entonces llega este Is This It con una propuesta que hace un eco a quizás los años más exitosos del rock, pero con un tinte súper moderno y súper actual, por así decirlo, que sin duda le abrió la puerta, creo yo, a mucha gente al rock nuevamente, en un momento en que el rock era como un nicho, lo abrió a nivel completo. Aparte, un disco que siento yo, que es como una hoja de ruta para muchas bandas que salieron en los 2000, sin este This It It sería muy difícil como entender un poco la carrera de Arctic Monkeys, de Franz Ferdinand, de los Interpol, que sacaría en su primer disco el año siguiente, pienso en bandas como Kaiser Chips, que son un poco de este movimiento indie de los 2000, muchas británicas, pero que sin duda sin esta puerta que se abrió con el primer disco de los Strokes, no hubiese sido igual. Creo que es un disco que funciona como un padre, por así decirlo, a todas estas bandas que tienen sin duda importancia en el rock en los 2000, porque finalmente las guitarras como que volvieron a sonar muy potente esa década y sin duda fue uno de los motivos de este primer lanzamiento, que volvió a poner en boga el rock de una manera ya muy general, muy comercial, sin perder el arte como siempre, sino que muchas veces como que esa palabra comercial se relaciona a algo negativo, pero en este caso creo que es todo lo contrario, es un disco que para mí no tiene ripios, que es bueno de principio a fin, que te agarra en un momento y no te suelta hasta el final, y que sin duda ya casi 20 años es un disco bisagra para entender la primera década del milenio y todo lo que va a venir siendo el rock de este siglo XXI. Es heavy igual el cambio que significó el East Is It, porque si bien a mí me gusta en particular y me siguen gustando todavía un poquito los Strokes, pero revisándolo ahora es un disco que se siente que igual envejeció bien un poco, porque ahora es difícil encontrar algo que suene así, que no suene como tan caricaturizado, que quizá ya no funciona bien, pero en ese momento y en ese revival funcionó bien. Ahora lo que yo creo es que quizá también había una parada estética de fondo de la banda, de estos niños bonitos rockeros que rescataban un poco este sonido, y que de repente se les colaba entre medio un poco lo-fi, pero yo creo que hasta por ahí nomás, porque el disco también tiene una producción bien trabajada, para que precisamente como que ese descuido también sea como cool. Entonces por ese lado también enganchó, porque no era como tan sucio, tan desordenado, pero yo creo que hasta el momento es el mejor disco de los Strokes. Yo creo que este es de esos discos que son más importantes de lo que su, podemos decir, calidad indica, porque este fue un disco que por la estética tanto visual como sonora, terminó siendo muy influyente. No necesariamente quizá es el mejor disco de toda esta oleada, quizá eso, pensando en el tipo de sonido, podríamos adjudicárselo quizá al Elephant de White Stripes, por ejemplo, o quizá al debut de Interpol, pensando como en una estética revisionista, como también uno con la perspectiva de la distancia puede notarle a The Strokes, pero el East Deceit vino a romper con, digamos con esa tendencia a que el rock tenía que ser o muy pesado o muy alternativo, y en este caso trató de tener una estética que lo ligaba mucho más a un pop, que era, pensando también en las raíces, pensando en lo más vitlero, por ejemplo, o en ese tipo de concepción del rock, mucho más desde lo popular, es donde también viene a marcar un lugar importante. Cuando uno se pone a revisar las listas que aparecían al final de la década, este disco estaba poniéndose a la par de Kidei, y es increíble pensar en eso, pensando en lo rupturista que fue Kidei, y quizás en contexto, el East Deceit, pensando en su lugar, en el tiempo-espacio, claro, tiene esas cosas, pero claro, pierde también, va perdiendo terreno en lo que refiere como más a la calidad, pero igual tiene singles muy gancheros, tiene singles que todavía hoy, si es que los tocan en vivo, siguen pegando duro, siguen siendo full coreado, claro, yo también digo que no es el mejor trabajo de los Strokes, pero sí terminará siendo sí o sí el más importante, y el punto de comparación para esta y muchas otras bandas también, así que hay que esperar. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando sean los 20 años? Irán a hacer algo, no sé, pero... Se les va a topar con la gira del New York Normal todavía. Exacto. Oye, pero hay otro disco que tiene el señor Matías Muñoz, que ahí se me acabó un tempito de Strokes, pero hay otro disco que tú nos traes también, Matías, que está aniversario. Aniversario, y también súper influyente. Ya rozando los 30 años, el Siamese Dream, de los Smashing Pumpkins, que aparece inserto en un panorama súper complejo, ahí a principios de los 90, en el 93, conviviendo por una parte con el Grunge, ahí asechando, siendo asechado por el Nevermind, de Nirvana. Y en este panorama, los Smashing Pumpkins aparecieron con este disco, que yo creo que es uno de sus mejores trabajos, y un ícono también de la época. O sea, es un disco sumamente importante e influyente. Y bueno, varios problemas tuvieron que sortear la banda. Después del GISH, teníamos por un lado una descontrolada adicción de Jim Chamberlain, que es un excelente batista en todo esto. Los problemas que tenía James, hija con Darcy, y una serie también de dificultades creativas que Corgan no podía resolver, venía con problemas creativos, con bloqueos, las giras lo tenían un poco complicado. Entonces, es un disco que se gestó en un ambiente bien convulsionado. Aún así, nace este disco con temáticas bastante personales, viscerales, cada canción se abre a diferentes temas, pero con un denominador común, que son las relaciones. La relación que tenían ellos con la industria, las relaciones consigo mismos, y en el caso de Corgan en particular, que luego él admitió, que era la compleja relación con sus padres en Disarm, que es una de las canciones icónicas también del disco. Y musicalmente, claro, James Dream significó una nueva apertura de la banda, como hace un sonido que coquetea un poquito más con el rock progresivo, que mete más elementos, pero sin perder esos detalles de los arreglos, de la producción que tiene, el fuzz, la distorsión, es una atmósfera un poco inmersiva, con capas y capas de guitarra, y un disco que además fue el predecesor de otro clásico, el Melancholy, donde siguen explorando otro elemento, donde se abren más, donde son más sensibles también, pero acá, pese a lo que ya decía, lo convulsionado, se siente una banda muy aglutinada, una banda muy cohesionada, que pudo trabajar muy bien, y sacar este gran disco, donde la calidad de cada uno se muestra a destajo, y bueno, ahí ya podemos ver también el futuro que le espera a los Machine Pumpkins, que fueron perdiendo un poquito el rumbo, hasta que, bueno, que se volvieron a juntar, y no, yo creo que quizá en el Sidegast, que a mí personalmente me gusta harto, siento que ahí pudieron recuperar un poquito eso, pero es porque también tiene la energía de Chamberlain, que le otorga fuerza, pero claro, yo me quedo con este disco, que creo que es su mejor trabajo. Sí, a mí me gusta, porque siento que es como un disco que te va un poco ya marcando la pauta de lo que va a ser la banda, creo que en el caso del Gish, todavía como que se buscaba un poco el sonido, no se tenía tan claro esa atmósfera, porque hoy en día es súper fácil como determinar cuál es la atmósfera de Smashing Pumpkins, me pasa a mí, ¿cachai? Claro, es muy identificable. Sí, pues tiene una estampa súper clara, y creo que en este disco en particular es cuando ellos, y bueno, principalmente Billy Corgan, se dan cuenta que ya, esto es el sonido y bueno, sin duda es como el hincapié perfecto para lo que va a venir siendo el Melancholy, que debe ser su disco más icónico, pero que siento que sin este Smashing hubiese sido imposible llegar a él, porque demasiado esos sonidos se ven en este disco, que también en cuanto a single funciona, creo que de una manera perfecta, tiene esa como dualidad, súper de Smashing Pumpkins, como canciones como Today y Quiet, o Rocket y Timo Disarmed, entonces a mí me gusta mucho la tensión, porque creo que es el primer disco cuando yo dije, ya, esto solo es Smashing Pumpkins. Una cosa que caracteriza también a este disco fue la tormenta previa, que terminó de consolidar también la fama de ser alguien que trabaja, prefiere trabajar solo, o ponerse toda la carga al hombro en el caso de Billy Corgan, porque con todos los problemas que habían, eso ya terminó de consolidarse, claro, justo en la previa a Melancholy, que ya es un trabajo donde Corgan denota también todo su rol, no solamente en la escritura de canciones, sino que también en la forma también de producir, la forma de pensar un trabajo y su coherencia. En el caso de Siam's Dream, al final termina vomitando las canciones, porque también estaba con un bloqueo creativo súper grande también en su momento, estaban todos estos problemas alrededor, pero incluso también este disco fue pivotal para cómo iba a ser Smashing Pumpkins posteriormente. En vez de ser una banda, ya era como un proyecto que tenía un líder muy determinado, y eso también hace que el sonido de este disco, claro, puede tener mucha consistencia dentro de sí mismo, pero viéndolo en perspectiva, se nota que es un trampolín para otras cosas, se nota que aquí está el germen de muchísimas ideas que van a tirar posteriormente, y eso también hace que sea un álbum que ahora, viéndolo también casi 30 años después, o igual que la edad que tenemos algunos, pero tenga también una cosa también de, como una especie de arqueología también de los sonidos que caracterizan a una banda, y es rico también escucharlo, reescucharlo. De este disco hablamos en el podcast número 18 de Humo Negro, también hay un comentario ahí que hicimos un poquito más cortito, pero creo que hay cosas que ahí dijimos y que no hemos dicho ahora, y van a haber cosas que dijeron los chiquillos mucho más en profundidad, y que por supuesto pueden revisar en ese capítulo, pero simplemente quiero quedarme con lo bacán que es este disco, lo influyente que es, y lo más grande Watch Big, como siempre en la producción, disco noventero con Watch Big, éxito seguro, así que, no, lo más grande. Bueno, yo también me quedo con eso, con la importancia y con lo robusto que se siente ahora, revisándolo, lo que es un ejercicio súper bueno también, y bueno, tenemos también un nuevo, otro álbum que trae, que trae Manu, que es un disco hermoso. Es un disco que en 2020 cumple 20, no, no 20, 2020 cumple 10 años, es una década desde que el 2 de agosto del año 2010, se lanzara el tercer disco de estudio de Arcade Fire, Arcade Fire que venía de sacar Neon Bible tres años antes, que había sacado Funeral también antes, dominando quizás el indie del año de los dobles cero, de los 2000s, y The Suburbs ya viene a caracterizar una expansión sonora, y una expansión también conceptual, mucho más grande de parte de Arcade Fire, es un álbum que es más largo, tiene más canciones, tiene más ideas también puestas, incluso había un metido también un corto de Spike Jonze, que se llama Sins from the Suburbs, que incluso era parte también de la edición de lujo del disco, que venía con CD y DVD, y que encarrilaba también toda la estética del video del single, de la canción que le da el nombre al disco, buscando esa especie de familiaridad, que el sentido de familia o de comunidad que había en Funeral, pero con una crítica también a esta forma de aislarse también, de todo lo que está pasando, tratando de tener un lugar seguro, tratando de preservar los conceptos de tener familia, tener amigos, tener una infancia con recuerdos bacanes, y es un disco que también logra tratar de llevar a cabo múltiples facetas dentro de lo que es recordar una experiencia así, una experiencia muy territorial, una experiencia muy de la casa y de la calle, y eso es algo que a nivel conceptual es súper importante dentro de este disco. Creo que este disco tiene algunos tracks de más, dentro de lo que, como para que sea como 100% perfecto, o para que se pueda considerar como un disco impecable, impecable, pero el nivel conceptual de ambición, los arreglos que tienen la mayoría de las canciones, la capacidad de que la coherencia del disco igual se vaya manteniendo a lo largo de un trabajo que tiene prácticamente, tiene más de una hora de duración, tiene casi 64 minutos de duración el disco, eso es una especie también de feature raro dentro de estos tiempos, que todavía no existían los streaming, porque claro, ahora con el streaming todo el mundo quiere hacer un disco de 15, 20 canciones, tratar de acumular esos números, pero en este tiempo tener muchas canciones podía ser una ventaja, dos discos se adquirían por iTunes, y por lo tanto ahí era también todo mucho más posible que fuera caro, y bueno, se la jugaron también con un disco de estas características, hay canciones tremendas como, por ejemplo, We Used to Wait, hay bangers como Sprawl 2, Mountains Beyond Mountains, está también la capacidad de generar también un arco, al inicio y al final con The Suburbs, y al final con The Suburbs Continued, incluso hasta los bonus tracks son buenos, Culture War es bacán, y Speaking in Tongues con David Byrne, es tremenda canción también, que a mí me hace pensar por qué entonces dejar un rococó, pero bueno, tiene también canciones que en vivo suenan cañón, como Ready to Start, o como Month of May, entonces este es un disco que también le entregó otro tipo de soltura, también al show en vivo, de las que hoy es una de las mejores bandas para ver en vivo, así que por supuesto se me van a quedar un montón de cosas en el tintero, y quiero saber antes de seguir gastando minutos, qué es lo que piensan ustedes también del disco The Suburbs de Arcade Fire, queridos chiquillos. Yo me mandé un poco las partes al principio diciendo un disco hermoso, bueno, ya saben lo que opino, pero quizás pueden cortar una mierda, pero sí, yo siento que si bien Neon Bible es el disco más arriesgado de Arcade Fire, The Suburbs es su trabajo más completo, porque claro, integra todas estas cosas, es un disco conmovedor, tiene mucha energía, y también es donde, claro, la banda apeló a la nostalgia, tomó ideas del folk, tomó ideas de un rock más clásico, guiños a Neil Young, electrónica, y un detalle, un disco que no está saturado de elementos, de arreglos, respondiendo a su gran cantidad de integrantes, y viaje entre estilos, sino que está todo en su justa medida, así que yo creo que para definirlo, no es la palabra como el disco más completo de Arcade Fire. Sí, a mí, bueno, creo que Manu lo supo resumir muy bien, pero creo que también aporta esa idea como de la infancia, y un poco la experiencia de la banda, viendo en estas como, no sé si son ciudades satélites, porque son como estas, bueno, los suburbios, como tal dice el título, también el estilo de vida y el día a día, es de una manera súper específica, no es como la gran ciudad metida en el centro, como salen muchos otros discos, entonces también este disco sale como de esa esencia, no sé si definirla como poderlindina, porque igual son de Houston, que es una ciudad gigante, pero sí es de la afuera, un poco como de la periferia, encuentro que esa lógica conceptual que sigue el disco, es muy muy interesante, y aparte, bueno, como decía el Manu, creo que también le da una gama de oportunidades distintas al show en vivo de Arcade Fire, y que sin duda sirvió mucho este disco, para que también ellos tengan el reconocimiento que tienen ahora como banda en vivo, porque siempre fue un extraordinario, y su show siempre se caracterizaron por eso, pero también este disco, como tiene tantas cosas distintas entre medio, también le permite dar mucha soltura al disco, a mí igual me gusta mucho el hecho de que, es un disco que durante toda la década, siento que se logró mantener como un disco importante de la década, y eso es súper difícil para los discos que salen como a inicio, primero en este caso en 2010, porque tiene que pelear por nueve años de música nueva, y que muchas veces queda atrás de estos discos como más antiguos, quedan en el tintero, como que se olvidan un poco, pero el Suburbs de Arcade Fire se logró siempre mantener como súper firme en esa pelea, como dentro de lo mejor de la década, así que yo siempre lo destaco, y creo que sin duda es un disco súper interesante de analizar cuando uno habla de Arcade Fire. Un apunte para también cerrar, porque se nos está acabando el tiempo también, para hablar de este disco en particular, es que además de Arcade Fire, lo produjo Marcus Draps, que venía de trabajar el 2008 en el Viva la Vida de Coldplay, entonces ese sentido también de la épica sonora, pero no teniendo que llenar también todos los espacios, como bien dijo el Matías, que fue un súper buen punto, porque los arreglos son completos, pero no llenadores, y eso creo que también como que hay una relación también de el sonido quizás que tienen ambos discos, y por supuesto excelente también el trabajo ahí en The Suburbs, vamos a ver ahí, también qué es lo que sigue en este capítulo, pero tenemos muchas más cosas. Y claro que estamos también pasando a una siguiente sección de este capítulo del podcast de Humo Negro, y en este caso se trata del artista de la semana, y en este caso se trata de un fallecido artista, muy grande también el legado que ha dejado mucha gente que hemos estado escuchando en las últimas semanas, ha lanzado discos por ejemplo con influencias de este artista que es Stephen Paul Smith, más conocido como Elliot Smith, quien falleciera hace casi 17 años, el año 2003, pero antes de que por supuesto hablemos de él, les quiero simplemente mencionar chiquillas que hay una discografía de 5 discos a su haber, desde el 94 al 2000, que es Roman Candle, Elliot Smith en homónimo, Either Do or del 97, Exo del año 1998, y Figure 8 del año 2000, además hay un disco póstumo que se llama From Abasement on the Hill del año 2004, pero ha habido una cantidad de lanzamientos también, como pasa también por ejemplo con Jeff Buckley, pero quiero preguntarles cuál es su opinión, y cuál es su álbum también favorito, o que mejor muestra el legado también del señor Elliot Smith. Sí, es especial Elliot Smith, porque no sé si actualmente tenemos artistas que sean así de intensos, así de sensibles, extremadamente abiertos, pese a que en cuanto a presencia, de cuando las personas que pudieron verlo, su presencia en el escenario era casi espectral, una persona tímida, de voz fina, pero que de igual manera tenía carácter y era tremendamente conmovedor, escucharlo hasta el día de hoy sigue siendo muy conmovedor, y yo me quedo con todas las etapas de Elliot Smith, que fueron varias, las más oscuras, las que tenían un poquito más de luz, transitó mucho en eso, casi ahí dentro del cliché de ser un músico atormentado, de ser un artista de luces y sombras, pero que siempre fue muy auténtico, yo en parte también fue víctima de los excesos, de tener una infancia dura, y llevar con eso también una carrera como compositor, tremendamente exitoso y talentoso, o sea, no tan exitoso, pero sí alguien muy talentoso, muy carismático, que evocaba un dolor, un sufrimiento, lo que expresaban sus letras, en su música, entonces yo me quedo con eso también como figura, creo que es importante revisarlo también, un artista que influyó muchísimo, y que claro, tuvo un final que no era tan bueno, una última etapa que no fue tan buena, por ahí las anécdotas, o sea, no las anécdotas, sino que las crónicas que aparecían de sus últimos conciertos, en donde él ya estaba completamente consumido por las drogas, no se sabía las letras, no se sabía las canciones, hay una anécdota, una vez lo confundieron, una pelea fuera a un bar con un vagabundo, y se fue al calabozo, entonces lo pasó muy mal, y tuvo épocas muy oscuras, de las que se sobrepuso, empezó de nuevo a confiar en la música, a trabajar, y bueno, hasta su suicidio en el 2003, pero lejos de esa caricatura de artista como atormentado, yo me quedo con su talento, y con lo que ha significado para un montón de generaciones, y de músicos con los que convivió en esa época también. A mí me pasa un poco con Elliot Smith, yo la verdad, hace no mucho lo conozco a él, lo conocí por una amiga que escucha mi programa, es la Mari, le mando un saludo, ella me lo presentó a Elliot Smith a principios de este año, y ha sido como un gran acompañante en mi cuarentena, entonces, me pasa como por primera vez, que nos tomamos con un especial de un artista que, más que yo lo conozca como por la experiencia previa, sino que lo tengo muy presente hoy en día, entonces me interesó mucho verlo, y creo que, bueno, el Matías hizo un muy buen barniz, como es lo que es toda su carrera, y lo que fue toda su historia, pero, yo lo defino al final como esa, esa lamentable, no sé si llamarlo como una lamentable vida, porque al final, siempre hay momentos buenos y momentos malos, pero que al final, el dolor que hay continuamente en distintas etapas, y como esa, esa sensación de hundimiento que tuvo muchas veces, fue la que también le logró dar un nivel artístico súper, súper grande, y muchas veces se habla como, no, de la persona que hablaba de, de la droga, y como de la, de eso, netamente, pero nada, su, su catálogo es amplio, siempre, hay, hay un poco, como decía el Matías, de luces y sombras, quizás más sombras que luces, pero aún así, te demuestra un poco, una realidad, que uno, muchas veces pensaría que no es tan así, ¿cachai?, como cuando uno habla de esta gente, muy exitosa, y como con, como con toda la fama, a sus pies, pero en verdad, por dentro, y a lo largo de su carrera, ha vivido situaciones muy complicadas, ¿cachai?, el hecho también de, de esa mala relación con, con su padrastro, que es súper explícita, principalmente en el primer disco, en Roman Candon, del 94, ya te va marcando, una línea, ¿cachai?, una persona que desde muy joven, experimentó con, con las drogas, entonces también, perdió un poco el camino, ¿cachai?, pero fue tratando, siento yo, de salir adelante, él siempre lo dijo, que, nunca tuvo como ese, ese primer paso, de poder decirle que no, no a las drogas, no a la adicción, a sus propios demonios, pero supo lidiar con eso, y su música creo que tiene, tiene que ver mucho, de esta como batalla, de, de que una persona atormentada, como fue él, también puede, puede encontrar momentos, de mucha claridad, de hecho yo, creo que de parte de su carrera, la que más me gusta, es el disco del 98, y el figure eight del 2000, que es como, para muchos, como su parte más, más luminosa, y que encuentra un poco más de, de luz, también creo que es parte, de un camino, en el cual, la instrumentalización, va siendo como más, más trabajada, ¿cachai?, y que también va agarrando eso, eso, porque al final, sus primeros discos, son básicamente él, y su guitarra, pero aún así, creo que, yo me quedo, por lo menos, con la sensación, de que, es una lástima, que, que su historia, haya sido, haya terminado así, de esa manera, ¿cachai?, tan traje y todo, porque, a mí personalmente, yo creo, creo que venía una muy, una muy buena, una muy buena etapa, quizás, para, para el Smith, obviamente, el disco póstumo, yo nunca me confío mucho de eso, porque tampoco, es el sonido que al final, quería el altidista, ¿cachai?, pasa por muchas cosas, pero me quedo con esos últimos dos discos, y como, con esta última etapa de su vida, que ya estaba un poco más limpio, al parecer, que había logrado, dejar sus adicciones, que justo topa con su suicidio, ¿cachai?, pero creo que, es triste que haya terminado así, pero, también puede sonar súper crudo, que lo diga, pero, en cierto aspecto, uno, sentía que podía terminar así, ¿cachai?, el mismo hecho de las crónicas, de, especialmente, su show de 2002, 2003, para muchos, era una situación casi, como insostenible, la que estaba viviendo, entonces, también, fue una parte que a él le tocó convivir, y que sin duda, nunca la pudo sacar por completo, y también, se puede ver en sus letras, y en su música. Una cosa que, me llama la atención, también, cuando uno se pone a revisar, la carrera también, de Elliot Smith, es, lo, entre comillas, tarde, que partió, también, porque, casi tenía 30 años, cuando empezó a, cuando se puso a grabar, estas canciones, o sea, tenía más, tenía más de 30, tenía, porque nació en 69, y, en 94, saca su primer álbum, a casi 35 años, de, de edad, y, impresionante también, pensar en la motivación, que debe tener, como, él como cantautor, como persona, como, como ente creativo, y como, tener este interés, en un periodo, donde, no era precisamente, la música del cantautor, la que estaba sonando, o la música que, tenía como una cierta predominancia, era más, la música de banda, era más, los proyectos de banda, entonces, ahí uno, se pone a pensar también, en cómo, este, artista, logra, llegar también, a tener la motivación, de tener una carrera, que, a nivel de lanzamiento, fue, muy compacta también, en el marco, de unos 6 años, sacó 5 discos, entonces, también, fue muy prolífico, dentro de lo suyo, y, fue una, especie de, de motivación, también importante, me equivoqué, con el, con el número, no era, pasados los 30, fue pasados los 20, saqué más la cuenta, ahora que me, que me di cuenta, eh, pero, pero no deja de ser, también una, una motivación interesante, po, que, además, parece que era, porque una polola, como que poco menos, que le apostó, así como, te apuesto que no eres capaz, de grabar esas canciones, que me ha encantado, y que, y que, son súper buenas, y, mira que terminó todo, eh, creo que fue como, el, el estilo que implantó, Leo Smith, no era muy popular, en ese entonces, y sin duda, fue un puntapié inicial, para muchos, otros artistas, yo siempre pienso, como en Sofiane Stevens, y, y creo que lo importante, que tuvo que haber sido, alguna etapa de Leo Smith, para él, ¿cachai? Y, creo que eso también, es muy destacable, pese a que quizás, no es, un nombre muy conocido, como, en el mainstream, sin duda, ha sido, un, un eje, para algunas bandas, que después salieron. Sí, aparte, claro, influyó, de, de, de buena forma, en todo eso, pero también, yo creo que, destacar que lo más importante, de Elliot, de Elliot Smith, fue precisamente eso, su, su carisma, su, 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 nivel de, de influencia, lo que lo llevó también, a, 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 a tocar en, en lo Oscar, él compitió con una canción, en los premios Oscar, con Celine Dion, eh, con la canción de Titanic, eh, hay un libro, ahí viene interesante, no sé cuántas, anécdotas, que él no quería tocar el Oscar, eh, porque no estaba, pues, absolutamente ni ahí con eso, pero al final lo convencieron, y obviamente no tenía cero chances, de ganar con la canción de Titanic, entonces él aparece solo, en el escenario, con la guitarra, tocando Miss Misery, y después aparece una orquesta, con unos barcos, y todo, con Celine Dion, entonces, él también, pudo saborear, un, un, un poquito, de, de mainstream, cuando se, cuando lanzó, X.O. y el Desperfibur 8, con, con un sello grande, con Dreamworks, donde tampoco no le fue muy bien, pero, eh, claro, era porque su estilo era típico, y él como figura también, en esos tiempos, no generaba mucha, eh, simpatía, porque era casi, era como un, un, un cantautor, un rockero, era un híbrido, un artefacto, eh, extraño, pero, pero claro, era una figura, solista, muy importante, y muy influyente. Pero, luego de, eh, reflexionar, por supuesto, sobre, el artista de la semana, Elliot Smith, queremos también, hablar de discos, nuevos, de material que salió, hace súper poco, muy poco, o mega, ultra, hiper, requete contra, súper poco, así que, por supuesto, algunas veces, rompemos la excepción, pero, en este caso, son todos álbumes salidos, hace poquito tiempo, y el primero, en proponernos algo, es el señor, Aquiles Cornejo, ¿qué disco traes Aquiles? Yo traigo, el disco homónimo, y primera producción, de la banda, Coricky, puede ser que, a simple vista, el nombre no sea tan llamativo, o no, o mucha gente no lo conozca, un proyecto, que ha pasado bastante, piola, por así decirlo, pero, la verdad, agarra mucho, mucho poder, cuando se sabe quiénes componen esta banda, es un trío, compuesto por el señor Ian Mackay, y su pareja, Ami Farina, Ami Farina, bajista de The Evans, y, obviamente, Ian Mackay, líder de Fugazi, junto con Joe Lally, también, bajista de la mítica banda, punk de los 90, banda de Washington DC, y, a mí me llama mucho la atención el proyecto, por muchas cosas, primero, por la gente que lo compone, creo que, ya, por sí, juntar un trío, tan interesante, siempre va a tener un resultado bueno, pero también, porque la banda existe, hace mucho tiempo, la banda, por lo que ellos mismos han contado, está desde 2015, obviamente, funcionando como una especie de secreto, y como, sin ninguna aparición, de hecho, su primer concierto, fue en 2018, y decidieron lanzar el disco en marzo, supuestamente iba a salir en marzo, pero, bueno, por el tema de la pandemia, que azotó ya a esta altura, a todos los países del mundo, prácticamente, se fue corriendo, 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 hasta que salió en junio, en junio a mediados, el 12 de junio, para ser más exactos, y, encuentro que este, es un detalle no menor al momento, de hablar del disco, porque se nota mucho, que hay una química, y que hay una banda, que tiene una idea armada, y que hay un trabajo, previo, súper grande, por así decirlo, tiene un sonido muy claro, y pese a que se mueve, como por distintos colores, siempre mantiene, una línea estructural, que es, un sonido bien, como post-bank noventero, como con algunos dejos hardcore, pero aún así, con, con ciertos juegos, principalmente, en el caso de las baterías, como con el estilo medio, y aceros, que creo que Amy lo hace, pero a la perfección, es un disco que, se trabaja en esta especie de trío, de una muy buena manera, bueno, también, ellos son amigos, desde que los 90, estas dos bandas, fuesen bandas insignias del movimiento, entonces, hay un feeling bien grande, y también, me imagino yo, que en la interna, se conocen a la perfección, cómo se trabaja, y qué pueden hacer uno y el otro, pero me gusta el disco, porque suena muy bien, y porque también, sale en un momento, claro, de mucha tensión política, en Estados Unidos, y Ian McKay, no podía limitarse, a también dar su visión, algo que, hizo muy claro, en Fugazi, y que aquí, sigue teniendo, esa como, prosa, protesta, muy, muy marcada, en letras como, King Kill, cuando habla de, de estos misiles militares, que matan, de una forma muy sutil, y prácticamente perfecta, o en, Have a Cup of Tea, cuando, dice frases, así como yo la encontré, súper directas, cuando dice como que, la violencia está en el ADN, de los Estados Unidos, dice está en nuestra constitución, en nuestro ojo, en nuestra sangre, entonces, son letras, que para este momento, político que vive Estados Unidos, en un gobierno que, obviamente yo creo que al señor, Ian McKay, no le, no le parece mucho, lo saca de estajo, y lo hace muy, muy bien, aparte también le da espacio, a, a que las otras personas se luzcan, a las otras partes de este trío, creo que Joe Lally, hace un trabajo, pero espectacular en el bajo, un señor súper clásico, pero también muy flexible, que le da, mucho power, y también como, mucho espacio, en ciertos momentos, a las canciones, bueno, Amy creo que en verdad, se luce, las partes, tanto como en su desarrollo, en la batería, como cuando canta, cuando habla en, en Too Many Husbands, de, de toda esta lógica, del mundo patriarcal, o cuando habla, así como súper directamente, de lo normal, que se ha vuelto en Estados Unidos, el hecho de los tiroteos, en la escuela, en, en Jackie Seis, entonces, es un disco súper actual, que sin duda, trae esa impronta combativa, de Fugazi, no se ha perdido, también muchos dejos sonoros, creo yo, con algunas mezclas, como quizá un poco Pixis, y como bien no entero gringo, por así decirlo, pero que, sin duda, también, tiene mucho del paso del tiempo, y de la forma en la cual, los tres artistas, han madurado musicalmente, entonces, te da ese resultado, como con, creo yo, que se asimila mucho, a los últimos discos de Fugazi, a su última experiencia, pero con, con libertades, que sin duda, yo creo que han ido tomando en el camino, y con canciones, que a mí realmente, me gustaron mucho, creo que Say Yes, Kim Kill, de nuevo, Inauguration Day, Shady, Lee Boop también, Hard to Explain, entonces, un disco que a mí, creo que funciona como disco en general, funciona como single, funciona cuando tuve las letras solas, ¿cachai? Creo que cada también instrumento se luce, entonces, a mí, para mí, fue una sorpresa muy grande, toparme con este disco, y, y creo que ha sido de mis, de mis caballitos de batalla, en este último tiempo, y, y por lo menos a mí, de lo que más me ha gustado, en este 2020, pese a que quizá, no, no copie las listas, personalmente, me llevó mucho. Es un muy buen disco, muy bueno, a mí me cuesta siempre escuchar la voz de, digamos, que hay un poco, como que me tengo que reacostumbrar, entonces, como que hay un periodo de ajuste, casi siempre escuchar como el primer track varias veces, para, después escuchar el resto bien, pero, el corte político que tiene este disco, bien como, inesperado, pero también, bien intrigante, a mí me gusta mucho, que, equipara, por ejemplo, a los trolls, fanáticos de, de derecha, con esa gente, que la elega, haberse, ido de minor fret, para armar fugazi, diciéndoles como que, tu posición es, la misma que, aquellos que, igual de necia, que aquellos que pensaban, que yo había destruido, algo hermoso, en el año 86, es como, muy, muy bueno, muy buen, cruce también, entre toda la experiencia, pero también, una rabia, que igual, se nota también, súper fresca, súper nueva, y por supuesto, con grandes sonidos, porque ya, la gente, que está en fugaz, y no, no va a hacer cualquier cosa, y, qué bueno, que no hacen cualquier cosa, y, no, bacán, buen debut, de Corey Key. A mí también, a mí me sorprendió, porque yo no tenía idea, de este proyecto, la verdad, me desayuné, cuando, cuando supe, de la existencia, de, de esta banda, que, claro, como decía, Aquiles, es porque también, es algo que ha pasado, súper piola, no, sin grandes anuncios, sin, grandes, laboreles, más que, los, la experiencia, de sus integrantes, pero, sí, creo que es necesario, que tengamos todavía, bandas y proyectos, que tengan algo que decir, que lo hagan de esta forma, y, claro, que mejor, de figura histórica, de, de la música, con este disco, y este proyecto, que, claro, no es un proyecto random, no es un proyecto descuidado, sino que, algo bien trabajado, un disco bien, bien robusto, y, y, qué más le podemos pedir, si está todo ahí, sintetizado y dicho, así que, bien, bien por Coriqui, y el siguiente disco, de, estas novedades, que, también traemos siempre, en el podcast, de música, de humo negro, se los traigo yo, chiquillos, que es el debut, del proyecto, Yard Is, se llama, Beyond the Pale, fue lanzado, este, viernes, 17, de julio, y es, el retorno del señor, Yard Iscoquer, pero en este caso, no, en el formato de pulp, sino que también, con un proyecto, que, primero, se basó, en un grupo de amigos, tocando, y tratando de hacer canciones, en las que primara, la experiencia, en vivo, esa es la premisa, de hecho, era un grupo, que nunca se juntaba, para, tocar canciones, pero, no grabar, y fue, Gelf, Barrow, de, de Portishead, quien les dijo, oye, esto lo tienen que grabar, esto, no puede quedarse, ahí en el aire, oh, que loco, que bacán, y listo, entonces, empezaron a agarrar, grabaciones de, presentaciones en vivo, y, con ese material, fueron, construyendo, los bloques, digamos, de esta construcción, para luego, grabar algunos dubs, en estudio, y, darle como los cierres, para que, quedara 100%, sonando como algo, ya, adecuado también, para una calidad disco, pero que tuviera también, esa vibra, que ellos buscaban, que era, generar un álbum vivo, no un álbum, en vivo, sino que un álbum vivo, esa cosa, que en algún momento, se le ocurre a Kanye West, con, The Life of Pablo, o a The Black Eyed Peas, cuando decían, que iban a editar, The End, y, y con remix, y cosas así, todo el tiempo, pero en este caso, la idea era, poder nutrirse, de la experiencia en vivo, para, llevarlo, a, lo que es, el disco en sí, y, el resultado, es un álbum, que, no es de fácil escucha, no es el disco más, eh, más inmediato, firmado, por Jarvis Cocker, pensemos que, su esfuerzo anterior, había sido, Room 29, con Chilly González, pero en la anterior, como solista, fue, Forer Art Complications, que, era un disco, mucho más ligado, a un sonido, bien directo, bien de garage, una cosa, mucho más, mucho más, ligada también, a, un sonido de, pa, 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 listo, pam, pam, vino, vino, en cambio, en Beyond the Pale, lo que caracteriza también, el sonido de Jarvis, es, una, especie de, de, construcción, muy, adecuada, a, como, momentos, oleadas, eh, ir sintiendo, qué es lo que está pasando, con la canción, son construcciones que, por lo tanto, son extensas, eh, la canción más corta del disco, 4, 4, 30, y la que sigue, ya, después de eso, más de 5 minutos, entonces, son también, temas que, van agarrando su ritmo, y, nadie las apura tampoco, no es un disco donde, la banda, se ponga a, decir, ah, no, si esto es como, apuremos ahora, y esto, no, es lo que necesita la canción, es como un organismo, es como una masa madre, ahí, eh, tratando de, fermentar por sí misma, y hay, excelentes canciones metidas, eh, house music, all night long, debe ser el mejor single, G. Arby's, desde, podríamos decir, can't still run in the world, por ejemplo, y también, must, must, evolve, es una canción divertidísima, pese a lo extensa, y que, es un tema que, igual, se hace largo, por lo repetitiva de la letra, swanky modes, por ejemplo, también es un, una muy buena canción, save the whale, que es la que, te ingresa al disco, creo que, es una barrera de entrada, súper importante, si, esa canción, no te captura, de algún modo, es difícil escuchar, el resto del disco, entonces, como una puerta, una barrera de entrada, interesante, porque, ahí, eh, si es que, esa canción, no, no te captura, bueno, eh, el resto del disco, no, no va a funcionar tanto, entonces, creo que, con su, con sus indulgencias, por ahí, pero, con unas letras, y con una, con un espíritu, también, eh, creativo, que incluso, se refrendó, en una, presentación en vivo, grabada en una caverna, por la misma gente, detrás de, eh, 20,000 Days on Earth, de Nick Cave, grabado de forma preciosa, en vivo, ese nivel de creatividad, y ese nivel de ambición, y de, ganas también, de Jarvis Cocker, creo que, hace demasiado que no lo teníamos, y por lo tanto, es mega bienvenido, que tenga la indulgencia, que quiera, en este momento, y que, eh, nos siga entregando, más música, ojalá, pronto. Y Jarvis, a mí lo que me gusta, es que está ahí, siempre tranquilo, en su onda, eh, y lo que me gustó, de este disco en particular, es, la inquietud, que transmite, hay, hay mucha búsqueda, hay mucho guiño, a muchas cosas, eh, hay, hay mucho guiño, a la pista de baile, hay una interesante, presencia de sintetizadores, pese que, claro, es un disco breve, difícil un poco de digerir, pero con canciones bien completas, lo que me pasó, es que yo, lo que a mí me pasó, es que siento que, eh, a medida que avanzaba, faltaba una pausa, me faltaba una pausa, me faltaba una balada, y, claro, pues ahí aparece, Swanky Mouth, la penúltima canción, eh, que te da, te da ese equilibrio, así que, nada, con Jarvis, nada que demostrar, salvo, eh, ya, completa libertad, inquietud, para hacer lo que, lo que quiera. Sí, sin duda, a mí, principalmente, lo que más me llamó la atención del disco, es, esta búsqueda, como contaba el Manu, de, eh, las ideas que están en, en vivo, llevarlas a un disco, que no siempre es fácil, creo yo, que es un desafío súper grande, y, y pareciera que, que no les costó mucho, porque siento que el disco sale como muy, muy clarito en lo que buscaba, es un disco, sí, que generalmente cuenta de canciones largas, pero también creo que, es, es un poco, por cómo se gesta, ¿no? Este como experimento de, de llevar las cosas del en vivo al estudio, vocalmente, me encanta esta, este juego que hace Jarvis, como bien, eh, Leonard Cohen, Mayonic Cave, que encuentro que, le salió, pero espectacular en el disco, que un poco, está como versión de diálogos, casi, al momento de hacer las canciones, que encuentro que pega muy bien, también con la onda musical del disco, entonces, nada, un muy, muy buen disco, no tenía idea que estaba, así como, me tomó de sorpresa, cuando lo, lo mencionó Manu, así que, nada, eh, felicitar a Don Jarvis, que sigue sacando Discasas, después de una carrera ya, extensísima. Y nos queda un disco, que, Matías tiene que comentarnos, por supuesto, y, creo que es un súper buen debut, pero, a ver qué, qué tiene para decir, Matías, me mandó un Matías, que, él dijo, es un muy buen disco, y después, comentario, pero bueno, ahí, veamos, veamos, qué es lo que dice, Matías, de este, de este lanzamiento, que viene de las islas británicas, de las, no, pues, de las islas británicas, no, pues, de Detroit, de Detroit, de Detroit, de Detroit, de la ciudad de Robocop, viene, me mandó un The Killers, porque The Killers parece que son británicos, y no lo son, y no lo son, claro, por ahí voy a venir, Protomártir, que aparecen con su quinto disco, ya, en donde, revisar la carrera de Protomártir, es complejo, porque es una banda difícil también, de digerir, en todos sus trabajos hay, hay mucho guiño a la filosofía, a la literatura, de una banda que tiene un discurso un poco medio nihilista, pesimista, oscuro, denso, sin embargo, no son tan así, acá en este disco, lo que podemos ver es que hay letras que guardan mucha relación con lo que está pasando actualmente, pese a que el disco no se escribió hace un poco más de un año, en varias entrevistas, su vocalista Joe Casey, fue súper majadero en que él estuvo muy enfermo, no dijo de qué, pero dijo que sintió como la muerte cerca, entonces eso lo hizo replantearse muchas cosas, mirar con reflexión muchas cosas, y mucho de eso está en las letras de este disco, y musicalmente, también marca un punto de inflexión en la carrera de la banda, porque es un disco que por primera vez, explora mucho, el disco parte con una canción que introduce unos saxofones, y así en varios pasajes del álbum, entonces esa fuerza y ese carácter de una banda que se mueve un poco en el post-punk, con harta experimentación, acá se materializa con nuevos arreglos, con nuevas melodías, y con estos nuevos instrumentos que le aportan harto color y harta actitud a la banda, algo de lo que no carecen, por supuesto, sino que se le agrega este ingrediente, lo otro también que es interesante musicalmente en la banda, es que el trabajo vocal es superior, está mejor acá, porque se complementan con coro femenino, y yo que ahí sí también recita menos, balbucea menos, porque en los discos anteriores esa era parte de su característica, el spoken word y todo eso, así que acá hay un trabajo vocal también mejor, superior, pero donde no abandonan tampoco su postura un poco despreocupada y de anticarisma, Protomártir creo que ha tenido una evolución bien interesante a lo largo del tiempo, ha sido precisamente un poco esa atmósfera intensa, de riff repetitivo, de bajos profundos, como de ahogo, que lo mantiene y lo ha posicionado como una de las bandas más interesantes del último tiempo, y lo que podemos ver acá en este disco es que sintetizan un poco todo eso, nos presentan un trabajo bien completo, nos presentan un trabajo bien reflexivo, bien pesimista a ratos, y también en varias entrevistas, Joe ha dicho que probablemente este sea el último disco de la banda, porque los ciclos se cumplen, y bueno, no le ve mucho futuro tampoco a su carrera como músico, lo que refleja también las carencias que pueden tener las bandas, así que también hay que mirar ese disco con ese ojo, escucharlo de esa manera, en que acá tenemos una declaración, tenemos quizá una despedida, no lo sabemos, incertidumbre, incertidumbre, pero a la vez mensaje bien claro y bien directo, así como un discaso, mejores lanzamientos, y qué mejor que ahora en este contexto. Yo quiero nomás decir que me confundí, porque me confundí con el disco del que hablaste el capítulo pasado, el de Bedroom, que Bedroom es una banda inglesa, y en este caso, no, pues Proto Marti tiene nada que ver, de hecho, de lo que más hablan es de la cosa, la cosa USA, la cosa estadounidense, algo de los cuatro discos anteriores, y en este quinto disco ya expande mucho más, como bien decía, aquí les sorriso por interrumpirte, tenía que aclarar eso, para que no quedara como la impresión de que estábamos aquí cometiendo errores, no, este podcast estuvo negro cada vez. Yo me quedo con la sensación de que si este llega a ser el último disco de Proto Marti, creo que cierran una quinteta de discos buenísima, algo que es súper difícil en un periodo, hoy es más o menos de 10, ocho años, si no me equivoco, y creo que en cinco producciones ha logrado mantener la estampa de una manera muy, muy alta, y eso no siempre se da, y es muy difícil, incluso como más aún con todos estos rollos internos que ha pasado en la banda. Sin duda te pega de una manera distinta este 2020, tanto como para el fin del mundo, como bien, un poco como acercándose a lo que puede ser el fin, claramente puede ser el fin de la banda, pero también se absorbe mucho como esta idea global de que estamos como en un punto sin retorno. El disco encuentro yo que cumple con todos los puntos para ser considerado como un gran disco dentro del año, cumple con el mensaje, cumple con la música, y cumple también con un camino de la banda discográfica, que creo que siempre ha ido dando paso adelante, y que ha logrado batallar siempre en una primera línea en cuanto a calidez. Así que creo que el disco, por el lado que se le mire, merece aplausos, y también tiene ganadísimo el análisis en este humilde podcast. Sí, aparte, también siguiendo un poco la línea de lo de Coriqui, es importante tener bandas que normalmente tengan algo que decir, que tengan una identidad, y creo que Proto Mártir, en parte también es una banda que tiene una identidad muy marcada, una identidad visual muy importante, las portadas de los discos son muy importantes, te dan un guiño de lo que pasa, sus letras, sus opiniones, su postura en el escenario, vean videos de Proto Mártir, vean cómo es el desplante Joe Casey, que parece más a un profesor de filosofía que a un cantante de una banda rock. Entonces, también todo eso responde a una identidad, a una banda que tiene una identidad, una presencia muy fuerte, y todo eso se nota en todos sus trabajos, y acá lo tenemos un poquito más resumido, pero eso también es sumamente importante destacar. A mí el arte me encantó, con eso me retiro. La mula es perfecto. Oye, la mula, el donkey, el donkey como dirían en Modern Family, pero también una cosa que hay que fijarse también en los videos, hablando del arte, como fue como un álbum visual, entonces ahí busquen también ese material en particular, como bien dice Matías, busquen, busquen, ahí están todos los materiales de Proto Mártir disponibles, una de las bandas favoritas de la casa parece, como negro, creo que a todos nos gusta Proto Mártir parece, creo que a todos, ojalá que no salga una ovejita negra por ahí, pero se nos está acabando el tiempo de este podcast de Humo Negro, el próximo va a ser el 50 de música, recuerden que también está el de cine y también está Sonidos Chilenos, cada día domingo está estrenándose en humonegro.com con todas las novedades de artistas chilenos que nos van llegando, ahí creo que el episodio también del domingo pasado fue narrado por Matías, ¿cierto? Sí, creo que sí, así que ahí hay cuatro novedades y también explica por supuesto en el podcast cómo hacer llegar tu material si es que eres una banda y quieres también espacio para difundir tu música, recuerden que el podcast de Humo Negro está en Radio Public, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Evox, está en todas partes, así que, y YouTube también, YouTube, pero eso es todo el tiempo que tenemos y nos pasamos incluso un poquito más, pero quiero agradecerles como siempre, Chiquille, estamos todos cuidándonos a distancia, con caseros lazos incluidos, por supuesto, porque hashtag Martín Barbraena es violador, pero muchas gracias Chiquille, como siempre, gracias a Aquiles, gracias a Matías, lo más grande, todo el mundo lo sabe, así que, que estén muy bien Chiquille y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima chicos.